Lo anticipábamos antes de la pausa, la tensión continúa en las calles de Francia después de los anuncios de Macron que se ha negado a dar marcha tras respecto de la reforma jubilatoria. Mientras tanto hay toneladas de basura por las calles de París, por ejemplo. Mañana el presidente hablará en la televisión. El presidente francés Emmanuel Macron rechazó convocar un referendo sobre su reforma previsional. El malestar en las calles parece no detenerse. En París, 234 personas fueron detenidas y otras 60 en el resto del país. Hay tensión en Marsella, en la refinería de Fos Surmer. También en Montpellier y bloqueos de rutas en Nantes y León con piquetes en la principal estación ferroviaria, en una refinería y una central nuclear. En París, los recolectores de residuos decidieron extender al lunes próximo una huelga que mantiene a la capital con unas 9.000 toneladas de basura en las calles. El miércoles Macron concederá entrevistas a las cadenas de televisión privada TF1 y Pública France 2 y será la primera vez que hable en público desde que decidiera aprobar por decreto su reforma jubilatoria. Los sindicatos convocaron para el jueves, además, una novena jornada de manifestaciones y huelga general en la estela de las ya celebradas desde mediados de enero. El 7 de marzo se registró la más numerosa contra una reforma social en tres décadas con casi dos millones de personas en las calles.